¡Muy buenas amigos acartonados y caracartones! Bienvenidos de nuevo a Cardlife. A esta creo que va a ser la tercera y última parte del tutorial, el tutorial que viene en el juego para que aprendamos cómo funciona, porque me parece que lo vamos a terminar ya que quedan pocas cosas por hacer. Bueno, no son pocas, no son pocas, igual da para más de uno, pero bueno, vamos a continuar entonces con el tutorial, ¿vale? Hicimos todo esto en los dos vídeos anteriores. Para el que no sepa cómo funciona este tipo de juegos, pues el propio juego nos brinda este tutorial que tenemos que seguir paso a paso. De momento está en inglés, pero saldrá en castellano, y he encontrado el fichero de la localización. Por si alguien se quiere animar a traducirlo al castellano, pues ya sabemos dónde está, ya está puesto en Steam, entonces si la comunidad quiere, pues igual la traducción en español la conseguimos antes de que la implementen los propios creadores del juego. Bueno, pues los osos y los lobos dan piel cuando son exterminados, y la podemos utilizar para, bueno, tendremos que hacer una cama, vale, pues para hacer una cama nos dará, ah, vale, 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 matando a un lobo nos dará una recompensa de dos piel de lobo, además de la que consigamos matando al lobo, imagino. Night Night, pues buenas noches. Vale, tenemos que fabricar una cama simple, las recompensas serán 20 de madera, que será el punto de respawneo, eh, la cama simple será el punto de respawneo donde resurgiremos cuando nos maten, o cuando salgamos del juego. Let there be light, tenemos que fabricar una antorcha de pared, y las recompensas serán tres más, nos darán tres más, perfecto. Too hot to handle, demasiado caliente para cogerlo, esto es, vale, tenemos que hacer lingotes de cobre, usarlos en la forja, pero tendremos que conseguir antes el mineral de cobre, vale, perfecto. Vale, vale, pues lo traqueamos también, venga, vamos a empezar de momento con esta, con estas, y continuamos por aquí por el mapa, a ver si vemos algún lobo, porque ahí hay jabalís. Con la espada esta de piedra, es un poco más fuerte que la de cartón madera, pues lo tendremos más fácil, porque hasta ahora solo podía matar cangrejos como mucho, porque eran bastante jodidillos, eh, pero bueno, vamos a ver nada, vamos a darle a ver si, a la tortuga gigante, o sea, tiene un montón de vida, eh, casi mil de vida. Vale, no, si me fundirá al final, si la pudiera pillar por atrás, no, no puedo pillarlo por atrás, nada, me funde, pero, pero vamos, voy a comer algo, a ver, no puedo ni comer, ni comer, tengo la barba de comida llena y no me deja comer para recuperar vida, pero bueno, recuperamos vida así de manera automática, así que no hay gran problema, pero bueno, iba por un lobo y casi me han matado la tortuga, no sé cómo va a salir esto, no sé cómo va a salir. Hombre, podría ir a rematarla, pero va. Paso, porque al final haré el tridiculo. Bueno, tenemos unos ciervos ahí, le falta la musiquilla, eh, la música que escucháis es música, me acabo de dar cuenta que estoy jugando sin música y que la echo de menos, por eso digo que la que escucháis, aunque yo no la escuche ahora, es una música libre de copyright que le pongo para que sea más ameno, porque es que si no, se hace bastante raro, eh. Mira, mira, ahí tenemos un logo, perfecto. Vamos a por él, esperemos que no se hace una a su manada. Mira, ya hay un montón de gerbatillos ahí y no les hace ni caso algo. O sea, ya hay como el aullido de la manada. Bueno, creo que lo podré matar antes de que me maten a mí, pero... Justillo, justillo, vale, a gusto, eh. Justillo, justillo. Venga, perfecto. La misión de cazador está completa. Venga, pues vamos a fabricar una cama. Volvamos a nuestra especie de casa, lo que sería nuestra base si le echamos horas y horas. Pues vamos a fabricar una cama. Vale, ahora sí que tengo hambre, me voy a comer un chuletón. Ahí está. Vale, pues vamos a fabricar la cama. Bueno, antes, sí, vamos a fabricar la cama. Venimos al menú. A ver si tengo los materiales. Claro, lo filtramos aquí rápidamente. Vale, tenemos una cama de matrimonio, una litera y una cama simple. Vale, perfecta. Tengo los... Perfecto. Tengo los materiales para fabricar. Pues venga. Pues venga. Hostia, podemos hacer... Como no, claro, el diseño de... Del cabezal también. Hostia, pues esto me ha pillado. A ver cuál es el... Ah, hay bastante margen, eh. Hay bastante margen. Hombre, aquí si uno lo estudia bien, puede hacer cosas bastante guapas, eh. No como yo. Que yo soy un paria y hago cosas bastante traperas. Pero oye, me está gustando, eh. Me está gustando. Ya, hostia, seguir este patrón sería guapo también, eh. Yo no sé si la estructura... O sea, la estructura de la mesa... Es que tengo el ratón encima de la mesa pelada. No tengo alfombrilla ni nada. Y a lo mejor por eso me está costando un poco seguir el patrón este. Que no lo voy a poder seguir, creo. Así que voy a hacer... Simplemente... Pues como si fuera esto... El mar. Olas de mar. Bastante... Bastante durosas, eh. Bueno, parece una luna. En vez de olas de mar. Parece una luna. Así se queda. Vale, aquí tenemos el lateral. Ahora... Hostia, que estaría guapo poder currárselo bien y hacer en plan... Hostia, yo qué sé. Dragones o algo así, ¿sabes? Estaría súper bien. A ver cómo ha quedado. Bueno, ha quedado bastante cutre. Lo reconozco. Pero bueno. ¿Y esto qué? Ah, vale. Esto es la almohada, ¿no? Hostia, la almohada. A ver cuánto juego tenemos. Vale, tenemos bastante juego para la almohada. Vamos a ver qué podemos hacer. Hombre, estaría guay. Pues, por ejemplo, hacer que fuera como una nube, ¿no? O algo así. Vale, pero no puedo levantar el ratón de la zona de dibujo. Bueno, parece más que una nube. Igual parece una flor, ¿no? Pero... Está bien, ya está bien. Incluso podemos... Hacerle... Aquí... No es un símbolo político, ¿eh? Que quede claro. No sé si será muy cómoda esta almohada, pero bueno. Así se queda. Podría haberla hecho de otra manera, porque ahora que pienso tengo que hacer lo que es el cuerpo de la cámara. A ver. Porque si hago así, ¿qué pasa? Y este, ¿lo puedo cambiar o no? Lo voy a cambiar, a ver si... Vale. Vale, vale, vale. Bueno, parece una galleta de esas... Una galleta de esas de hojaldre. Bueno, pues así se queda la extraña cama. Venga, vamos a pillarla... del inventario y a ver dónde la colocamos. Porque si es muy grande, vale, perfecto. Nos sale la delimitación también. Vemos la sombra además. Hasta dónde podemos ponerla incluso. Bueno, la vamos a poner... Ahí misma. O sea, pues queda bastante más chula de lo que se ve cuando lo estás dibujando, ¿eh? Lástima haberlo dibujado tan... tan cutre y que no mole, pero hostia, para la próxima me lo voy a estudiar mejor y voy a intentar hacer las cosas más guapas porque quedan mejor de lo que pensaba, ¿eh? Una cosa es ver las armas que no las ves bien porque se ven así de lateral y tal pero hostia, esto me ha gustado bastante lo conseguido que está, ¿eh? Puede estar muy bien. Tendré que mejorar sin duda el tema de dibujar con el ratón, ¿eh? Y lo haré, lo haré. Intentaré mejorar. Venga, pues otro punto tutorial es hacer una luz vale, una luz una antrocha de pared de estas de mano tenemos que buscar eso, es Wall Torch tengo los materiales necesarios además que tengo resina que la conseguí bueno, se consigue entalando árboles y tal y... vale, madera de roble o sea, que perfecto vale, también le podemos dar forma hostia, la verdad es que esto es una pasada, ¿eh? este me voy a limitar a hacerlo más o menos igual porque ya me gusta la forma pero bueno, se pueden hacer cosas realmente realmente cachornas, ¿eh? o sea, divertidas, ¿verdad? vale, así se queda Create y vamos a... bueno, claro, es que me faltan me faltan paredes para colocarla voy a hacer una pared porque es que si no no tengo no tengo dónde colocarla vale, me faltan materiales pues vamos a pillar materiales en un momento pues vamos allá vamos a fabricar bueno, primero vamos a fabricar la antorcha de pared y luego si sobran materiales o sea, la antorcha de pared una pared y si sobran materiales haremos otra y otra y el techo Wooden Wall Craft hostia, las paredes también podemos dibujar ah, no ah, sí, sí, sí vale, como si le quisiéramos hacer una ventana a lo mejor hostia, qué guapo a ver a ver cómo quedaría así un ventanal abstracto vale, a ver a ver cómo queda que bueno, a ver eso puedo poner hostia no, pero la quiero poner ahí, ahí ahora hostia, qué chulo tú oye, pues mola fuera coña a pesar de a ver diseño aparte que eso sí que ya sé que no mola tanto pero hostia, está muy chulo mira, la vamos a poner oh, qué guapo tú vale, si apretamos DEL la tecla de LED lo quitamos del sitio hostia, pues queda mejor de lo que pensaba o sea, el juego es más chulo de lo que pensaba a medida que voy viendo más cosas me va gustando bastante más muy, muy guapo pues venga voy a hacer vamos a seguir con el tema del tutorial vamos a cobrarnos las recompensas primero eso antes de nada venga cobramos cobramos madera cobramos tres antorchas más hey, esto qué es quartz leader define quartz high using a clothing rack vale, tengo que fabricar pero para esto tengo smell copper ore using furnaces a ver trackeamos a ver cuánto cuesta fabricarlo el horno este forja 11 días dura vale, 11 días es lo que dura necesito 40 piedras 4 de piel y fibra vamos a ver qué tengo aquí en la caja tengo 18 de piedra uno de piel solo uno de piel qué poco necesito más piel y necesito más fibra vale, pues fibra piel vale, pues parece que no me voy cargando de peso tampoco eso también entiendo que es bueno, pues por el tutorial que tenemos así un poco de manga ancha pero sí que es verdad que no he pillado cobre por ningún lado así que a ver hostia, qué poca piedra necesito 40 y tengo poquísimo imagínate vale, y para mezclarlo hay que tirarlo hay que soltarlo justo encima si no no se acumula el stack así que vamos a seguir pillando bueno, a ver si pillo piedra buena por aquí oye, y una cosa y si hacemos un pico de piedra vamos a hacer un pico de piedra que seguro que pillamos más claro, hombre un pico de piedra que si no bastante mola bastante guapo me está gustando vale, pues el pico me lo equipo y vamos a ver como nos queda esto hostia, mira tenemos ah, la forja y el furnace son cosas diferentes vale, vale yo estaba equivocado pensaba que tenía que hacer la forja vale, que convierte el metal ya en estructuras y en equipo pero lo convierte convierte en metal pero en el furnace en el horno es como convertimos las cosas en metal el mineral en el lingote de metal vale, vale, vale entonces la cosa 40 de piedra cuadro de piel y fibra vamos a ver si conseguimos más piedra con el pico este vale, tengo con el pico de cartón o de de madera por decirlo así conseguimos uno de piedra y con el de piedra conseguimos bueno, fragmentos de piedra y vale conseguimos por lo menos dos dos piedras y algo de fragmentos de piedra he leído también stone fragments stone fragments y tres stones son cosas diferentes entiendo pero aquí no las veo veo polvo el barro piedra pero no veo los trozos de piedra ya tengo piedras suficientes me va a faltar me va a faltar no, pues todavía no tengo piedras suficientes faltan cuatro todavía pensaba que ya estaba pero bueno mira este a ver si me da piel este la que está aquí la que están aquí estos si me dan piel me hacen el favor porque no tenía que ir a buscarlo pero bueno por la noche está visto que es cuando salen los bichos estos los diablillos los gondis bueno me bajan bien suerte que tengo la cama me han matado suerte que tengo la cama para respawn y y aparezco al lado pero claro aparezco sin armas ahora tengo que recuperarlas que están aquí cogerlo todo irme equiparme rápidamente la espada y intentar que robar vale, vale, vale tenía que haberme hecho claro, es que el tutorial no te dice que te hagas antes una armadura pero sí que es verdad que tenía que haberme hecho antes una armadura basic machine parts hueso de goblin quartz high bien, bien, bien hemos pillado piel y mira ahí está el otro goblin falto de vida mientras mientras me voy recuperando que me voy recuperando pues ahora ahora lo fundimos también y si nos da más piel pues perfecto mira se ha quedado como se ha quedado como bugueado se ha quedado se ha quedado una pena pero bueno comida rancia más quars high pues lo vamos a guardar todo hostia claro, es que la armadura me la tengo que poner se me había quitado al morir es cierto fallo mío fallo mío vale, quars high y light wolf pet no es lo mismo o sea que necesito sigo necesitando piel y me he quedado ya sin espacio en el inventario bueno pues me he ido a dar una vuelta en busca de más víctimas para conseguir piel y la he conseguido así que creo que ya tengo los materiales necesarios creo igual me falta algo de fibra igual me falta algo de fibra a ver si me falta algo de fibra o no para fabricar el oro ah mira, perfecto podría fabricar las dos cosas pero bueno vamos a fabricar el furnage que es lo que nos pide y vamos a ver donde lo colocamos a ver si no es muy grande y nos cabe aquí en casa hombre es un poco tocho un poco un poco ganso si que es pero bueno lo vamos a poner aquí al lado del baúl mejor iba a decir de la cama pero no porque en la cama igual ponemos alguna mesita de noche hostia que chulo vale, vale madera necesitamos meterle madera con paja no se puede o sea, madera y ore ore, ore, ore pero de cerca mira, un cangrejo aquí en la montaña un pavo real a ver si esas manchas marrones que tenemos aquí son cobre a ver si es cobre sí, sí, tiene pinta o igual es polvo también o guapo nada es polvo no, no es no es bueno, pues en las montañas no he encontrado cobre ni ningún tipo de de mineral así que vamos a investigar a ver a ver en estas cuevas que están son cuevas naturales que tienen pinta mira aquí efectivamente aquí hay algo no sé qué será hostia necesitas un pico más fuerte vale esto debe ser hierro a lo mejor igual necesito un pico de hierro pero claro si bueno, son cosas mías porque si necesito hierro para hacer el pico de hierro ya me dirás como no, es el pez que se morde la cola bueno, a ver si hay algo más por aquí mira, voy a plantar una antorcha porque no veo nada a ver qué tal ilumina esto esto es genial está súper bien el juego este es una pasada cada día me está gustando más a ver si se ve alguna textura mira aquí es una textura diferente perfecto eso tiene que ser cobre seguro copper ore eso es cobre menos mal menos mal porque ya es que no sabía dónde buscar perfecto mira, mira, mira mira qué bueno ¡ala! claro, con la vista en tercera persona me quería agachar quería agacharme y no se puede claro y le he dado al botón de tercera persona y primera persona y bueno se ha visto la textura vale, vale perfecto esto ya me gusta más cobre vale, ya se acabó esta pena de cobre pues habrá que ir buscando más por aquí pero bueno ya sé que tengo hierro ahí y es cuestión de de hacer un pico más fuerte pues nada volvemos a base y vamos a hacer esos lingotes de de cobre venga, vamos a ver cómo funciona quito la pieza esta de maquinaria y le meto copper ore copper ore vale, perfecto ya me sale el lingote de cobre ahora necesito meterle maderillas eso sí vale, me quedo encima lo tengo aquí lo tengo aquí va, pegamos madera y esto si lo puedo guardar por aquí en algún sitio pues mejor que mejor vamos guardando cosas mira esto dull magic essence bueno, esto es para tema de magia estaré bastante bien aunque aún lo tengo un poco lejos vale, fue, ya está ah, vale, smell vale, vale ah, vale, mira podría hacer todos los que tengo me da para hacer cuatro más los cuatro más perfecto cinco lingotes de metal vamos a cobrarnos la recompensa que son cuatro más vale, tenemos ya unos cuantos el siguiente punto bueno para dejarlo claro los minerales de cobre y de hierro por lo menos en los agujeros que hay en el suelo en esas cuevas naturales ahí es donde se encuentran en la montaña yo estaba picando hacia adentro bastante y no han aparecido aún o sea que de momento los tenemos aquí en las cuevas estas naturales y venga vamos a seguir con el tutorial que al final sí queda para hacer dos vídeos yo pensaba que en este lo terminamos pero no voy a hacer un punto más y y ya lo dejaremos venga pues bueno trackeamos y fabricamos si tenemos materiales el closing rack vale no tengo materiales perfecto y ahora sí se me queda pequeña la base se me va quedando pequeña pero bueno haré un par de tablados más por aquí claro obviamente es que si no si no no me da la base pero bueno de momento de momento ah vale si sales del menú de graceo no se va haciendo solo sino que se paura se pausa o mejor dicho se anula la fabricación o sea que hay que esperarse en el menú para poder hacerlo mira pues al final como no me jade por ningún sitio lo voy a poner aquí ah no mira esto se puede poner aquí a la bartola también bien bien vale perfecto y ahora a ver cómo funciona esto vale necesitamos cuero esto es para hacer cuero perdón entonces necesitamos piel y plantas lo que tengo que hacer es también salvaduras vale vale vamos bien así uff ya no ya nos ha estropeado la cosa ya nos ha estropeado la cosa vamos bastante igualados bastante igualados vale 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 menos mal vale he pillado todo sí la piel ahora sí la podemos fabricar un poquito de piel perfecto venga crafteamos y ahí está Tyler Bates fabricado vamos a mira el siguiente punto ya veríamos aquí que sería fabricar un pico de cobre ya no sería de piedra sería un punto más y probablemente con el pico de cobre pues podamos picar la piedra que hemos visto que no podíamos venga pillamos la recompensa y lo vamos a ir dejando por aquí porque la verdad es que ha dado de sí ha dado de sí el tutorial y en el siguiente vídeo pues haremos fabricaremos una mesa de trabajo y fabricaremos ya un pico de cobre haremos una brújula mataremos mataremos a un golem prototipo oro craftearemos oro empezaremos con la magia también encantamientos y alguna cosilla más no sé si nos dará tiempo en el siguiente vídeo hacerlo todo pero yo creo que sí intentaremos hacerlo y bueno la verdad es que el juego cada vez cada vez me está gustando más porque lo noto que va muy muy bien lástima que le falte el audio la musiquilla de fondo y que bueno que le falte un poco de inteligencia artificial a los animales y que haya más vida que haya más animales pero bueno esto es cuestión de tiempo es un early access lo irán mejorando yo por mi parte pues haré le pondré cuatro paredes a la casa eso sí y en el siguiente vídeo terminaremos o intentaremos terminar el tutorial de este cart live como siempre pues espero que os haya gustado el vídeo os agradece mucho un like y nos vemos en el siguiente cart live hasta luego